Mátalo, mátalo, yo bravo La avenida del flow Sabes lo que viene cuando el pelo te levanto En ese ton, ton, ton Si te dices mío, peladita, desde que te partí Dile que me pertenece, esto es lo que contemplas La tengo encima mojadita, ya se va a venir Bien cachonda y mi mente no se concentra No es el objetivo, mami, no es el objetivo, mami Tú sabes lo que viene, que no pares, que no frenes You know, baby, si le intento es Caleto de Sour, dicen Tu CB con la pipa abajo del T-Share Tú circulas on me, on me, on me Ella lo siente y grita yo en mi En los pechos le tira el money, money, money Quitándote el Valentino Carabani, mami, on, 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 on Sabes lo que viene cuando el pelo te levanto En ese ton, 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 ton Si te dices mío, peladita, desde que te partí Dile que me pertenece, esto es lo que contemplas La tengo encima mojadita, ya se va a venir Bien cachonda y mi mente no se concentra No es el objetivo, mami, no es el objetivo, mami Tú me ves ese culo y me excita Gritas que le duele, pero no se quita Te acuerdas cuando culiábamos en la visita Ahora salí, yo soy lo que tú necesites Bien alta la dosis, si no la follo, si cosillo Sin le jale ese cuerpo, como el milán, los tifos En mi área te encontré, por la ventana filtre Tu culo penetra y toma las costumbres, mami Sabes lo que viene cuando el nene te levanta Cachonda quiere venir palto Soy el demonio que esta noche te va a partir Demoro pa' confésarme que sus piernas tiemblan La tengo en cuatro por el pelo y ya se va a venir Pervertida sonríe cuando le entran Tu maldito literario, mami Yo, El Astro You Yo, Prado La Habitación del Tiempo Udy Moise París Yo, Smiley Dile que todavía se vienen con nosotros